Quiero que me digas lo que sientes, porque yo lo siento Tengo la costumbre de dar sin recibir, pero hoy no Te voy a decir lo que quiero oír, ya que nunca lo oigo Regálame tu oído, cuando te vas espero un adiós Que volverás en otro avión y llamarás y contarás aventuras Sin necesidad de mirar la factura, si duermes bien Dime que me extrañas, dime que locuras, dime que locuras El daño que te hice, cuando fallé, si dañé la superficie O si calé tan hondo que aún quedan cicatrices Y pa' ti soy number one o débil con tres seis Hater, dime los insultos a la cara, que matarás si los míos me emparan Además, esto es tan pequeño que todos lo contaran Tus barcos se desbaran, háblame, cuéntame Si lo mío es lo que sientas bien, o lo tuyo es lo que quieras Comunicaciones, lo importante vale oro Vivo dentro de un cuarto, siento el incierto De no saber lo que piensa la gente, su rencor o su decoro Tell me, tell me, si hoy mi rap y melodía Es una canción que olvidaría si soy listo, si digo tontería Son tus actos lo que dice lo que vale un momento Yo esperando recibir y tú escurriendo el bull con men Nunca entenderé mis tristes andays, ni tu tsss por ley Puedo olvidar un momento con plenitud y recordar que no dijiste que tú eras otra persona Define los conceptos, vuelan, ponle un fondo al croma Explica por qué, seduce con su aroma Quiero más de lo que da, ya que el silencio otorgará lo que palabras sueldan Mientras que el sonido soltará, lo que oído añorará Mi mente implorará, hablar las cosas sin demora Espero de ti una mejora, déjate callarte, déjate engañar A mí no me engañas, tus ojos hablan lo que los míos oyen Y esto extraña, es por la sinestesia Puedo interpretar, analizar y adjudicar Una sentencia que valore la justicia de tus actos Dime la verdad, no digas mentiras Dime que me admiras, también habla de fallos Falsedad, hipocresía, no, poblará mi océano Son tus actos lo que dice lo que vale un moment Yo esperando recibir y tú escurriendo el bulto, men Nunca entenderé mis tristes andays Ni tu ch, por ley Son tus actos lo que dice lo que vale un moment Yo esperando recibir y tú escurriendo el bulto, men Nunca entenderé mis tristes andays Ni tu ch, por ley